hoy tengo algo especial para ustedes mira esto mira esto este es lo que nosotros llamamos el ribeye pero como viene no cortado esto lo llamamos el ribeye roast en otras palabras es el prime rib y si alguna vez tú has comido el prime rib tú puedes pagar 30 40 50 dólares por cada pedazo de prime rib en ciertos restaurantes pero nosotros aquí lo vamos a hacer en casa y esto va a ser fantástico primero como pueden ver tenemos una cantidad extra de grasa aquí entonces nada más vamos a cortar un poco de esta grasa y bien ya quitamos suficiente tenemos la cantidad perfecta próximo paso es que vamos a quitar las costillas los huesos abajo para poder sazonar lo completamente vente conmigo vamos a quitar las costillas los huesos abajo para poder sazonar lo que nos va a hacer y bien ya no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto no es todo. Hay un paso más con este pedazo de carne. Lo vamos a poner en la parrilla para que pueda sellar en ese lugar. Sellar la carne de afuera con un fuego bien alto hace que la carne tenga más sabor y que sea más crujiente afuera. Y al terminar de sellar esta carne hemos cortado esos huesos para hacer unas costillas y también queremos sellar esas costillas. Ya están bien cocidas, pero las queremos selladas también. Mira ese color en las costillas. Mientras mi esposa hace papa dulce, yo voy a hacer espárragos. Tenemos un poco de aceite de oliva, sal, ponerlos en la parrilla para cocinar unos pocos minutos y quedarán listos. Esto se ve riquísimo. Tengo un poquito más sal y ya está listo. Ya terminado de descansar. Ya terminado de descansar. Ahora es como la Navidad. Ahora vamos a abrir este regalo. Oh, y con eso el mejor regalo en la vida es Cristo. Jesús es el mejor regalo y él nos da su vida, su salvación gratuitamente. Él pagó por nosotros y nosotros podamos tener la vida eterna en él. Confía en él. Él es el mejor regalo. Pero ahora voy a abrir este regalo. Y mira, mira, mira todo esto se ve bellísimo. Todo, mira, tengo las costillas aquí, esos huesos, pero dejé un poco de carne para poder comerlas como costillas. Y tenemos pues el prime rib aquí. Entonces, Vela, vamos a ver venir cerca y vamos a cortarlo. ¿Estás lista, Vela? Sí. Vamos. Vela, vamos. Bueno, tenemos que probar. Voy a agarrar un pedazo aquí que es más como término al punto. Tiene un poco de grasa. Súper suave. Mira, mira cómo se rompe así. Esto está perfecto. Ha sido cocinado, ahumado por más o menos cuatro, cinco, cinco horas. Ahora a probarlo. No, es que esto está riquísimo. El sazón, el sazonador con la mostaza, la combinación de ingredientes súper suave, tierno, jugoso. Es que es perfecto. Es la mordida perfecta, Daniel. Yo sé que estás ahí. Es la mordida perfecta, Daniel. Pero tengo que probar también estas costillas, mira, es que el color, mira, mira esto, Vela. Mira el color en esto. Es increíble. Y tengo que probarlo. A ver, a ver cómo va. Esa es una costilla de res impresionante. Y esa es la ventaja de lo que es el prime rib, porque tienes el prime rib y también tienes las costillas, un poco de todo en un solo pedazo. Oh, qué regalo tan increíble. Gracias por estar el día de hoy. Suscríbete, comparte el video, toca la campana para saber cuando tengo nuevos videos aquí en El Pastor Chef. Y nos vemos la próxima vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!